Muchas bendiciones Amigos, amigas El día de hoy Scorpio Amor Scorpio Amor en Enero 2017 Para las Naciones del Mundo Marcado nada más y nada menos Que por el 6 de Oro que ves en pantalla Esta es una carta que casi nunca sale Casi nunca prácticamente La carta de la Luna Que puedes observar en pantalla Y por supuesto la condescendencia Que es la carta que de alguna manera Tiene la voz imperante Es la carta que de alguna manera Tiene la voz Que señala el rumbo Porque va a llegar un espíritu Hoy Femenino Hablarnos del amor Viene asociado a esta carta Habla de un corazón dorado Imagínense ustedes Está llegando el espíritu Hace una reverencia Hace como 5, 6, 7 veces Las manos hacia adelante Señal de que la Tiene encendida en luz Para que la vea bien Me dice Enrique Voy a hablarle a todos Este Pone sus dos manos en el corazón Es como que si tuviera como un cofre Allí dorado Y ese cofre tiene como un tesoro Que es porque es como dorado Y expande Expande luz En el entorno Y entonces ella dice Sientan mi luz Pero antes de sentir La luz De este bello espíritu De esta bella dama Quiero compartir con ustedes Unos aspectos astrológicos Que están muy vigentes En el amor Para enero 2017 Todos los signos Sol en Capricornio Así como un tigre Que busca a su pareja Con ánimo Así tú encontrarás La posibilidad De tener el control Sobre la relación Sol en casa 4 Aun cuando Como pareja Les toque atravesar Por túneles sombrío Los ríos del amor Los conducirán Mientras una estrella Ilumina para ustedes Sol cuadratura Júpiter Así como aquellos Que comparten Toda la ternura de la vida Ustedes Al caminar unidos De la mano Podrán sentir Esos detalles de la vida Que les causen Mucha sensibilidad Y emoción Ahora sí Ha llegado el momento De hablar Scorpio Vienen unas cartas Verdaderamente relevantes Viene la luna Viene Esto es muy importante El 6 de oro Una de las pocas veces Creo que nunca ha salido Interesante El 6 de oro Bien bonita la carta De Raider Y La condescendencia Este espíritu Está llegando Frente a nosotros Es un espíritu De una dama Que le gusta mucho Hacer círculos Con las manos Ella habla Del dorado Ella habla De riquezas Ella habla De salir adelante Pero Ella es esta mujer Este espíritu Es como una mujer De clase media Alta Y es la energía Que ella está Tratando De impregnar A todos los Scorpios Ella dice En cuanto al dinero Lo primero Que está tocando Es el tema Del dinero Porque ella dice Después voy a hablar De la pareja Ella nos está diciendo Si usted es niño Índigo Niño cristal O intuitivo Y logra ver Este espíritu Asociado a esta carta Por favor Hágamelo saber En la cajita de comentarios Del video Su opinión Es muy importante Para mí Recuerden que ya somos Más de 5500 Suscriptores Tenemos la promesa Celestial De que llegaremos A ser 10.000 personas Que se suscribirán En la bendecida Red social Youtube El espíritu De esta carta Nos dice Multiplicar Ella habla De multiplicar Ella habla De luchar En pareja De ser precavidos De no tomar Inversiones No Cuidado Con inversiones Que puedan Desestabilizar La relación De pareja Cuidado Con inversiones De que sean Muy Excesivas Y que no Estén en balance Y que no Estén en nuestro Margen de pérdida Porque ella dice Siempre tú Debes de tener Un margen de error Y manejarte Dentro de ese Margen de error Y de pérdida Para mantenerte Siempre Con las ganancias Por encima Es decir Que si voy A invertir Y no estoy Seguro De la inversión Saben que Hoy en día Cualquier cosa Pasa A último momento Y entonces Requiero De comer Para eso Por ejemplo Ella dice Ojo con eso Ojo con eso Porque puede Afectar La estabilidad Nerviosa De las parejas El sistema nervioso Es decir El control mental Cuidado con eso Hacer inversiones Que puedan Generar ansiedad A la pareja Como tal Me habla De que ella Quiere preparar Para los de Scorpio Como una noche Estrellada Esa es la energía Que ella está Trabajando Entonces Desde el mundo De este espíritu Ella dice Noche estrellada Para que vean Las estrellas Y no sea Intimidad Brutal Sino que sea Más bien Una intimidad Muy del tacto Muy de sentirse Muy de palparse Muy de sentir Hasta la ropa Que llevan puesto Muy suave Muy despacio Muy sereno Da dos pasos Hacia atrás Une sus manos En luz de diamante En luz de estrella Su Su séptimo Chácara Brilla Como estrella Lo cual Es señal De los espíritus Para mi Y clara De que ya Debo de comenzar A hablar ¿Puedo hablar yo? No El mensaje Que traen los cielos Para ustedes Simplemente Enrique El portavoz Un humilde Arenita En este Inmenso Infinito Baño De luz Que nos llega De los cielos ¿Ok? Infinito Baño de luz Que nos llega Desde los cielos ¿Ok? Que yo aprendo Carta Enrique aprende Carta cada día Con su programa Claro que sí Claro Se lo voy a negar Y es que Si no estoy Aprendiendo yo ¿Qué sentido tiene? O sea Si yo no estoy Aprendiendo Y para mí No es emocionante Ustedes se van A dar cuenta Por eso Para mí Tiene que ser Emocionante Inclusive Yo veo los Videos Les voy a ser Honestos Y aquí Se hace Magia Porque se Unen los Extremos El Digamos El Sombrero del Mago Marca Este horóscopo Porque los Extremos son Los cielos El espíritu Intermedio Que es el que Ya habló Y la tierra Que son las Cartas Cuando se Unen los Extremos Se hace Magia Se hace Magia Y Enrique El granito De arena Que Intenta Cada día Traerles Esa actividad Emocionante A ustedes Escuchen Esto Escuchen Este horóscopo Que les traigo Así Como aquellos Que salen A bañarse Juntos Juntos En una Piscina En medio De la Noche En medio De la Noche Así Ustedes Como pareja Podrán Disfrutar A plenitud De compartir Juntos Así Que la Oportunidad De abrazarse Estar A la Orden Del día Actividades Como nadar Juntos En donde Los movimientos Suaves Les permitan Sentir La estrella Que los Une Y el Roce De los Brazos Les Permita Sentir Al unir Sus Corazones Todos Sus Latidos Ok Todos Sus Latidos Será Algo Verdaderamente Motivador Para la Unión En pareja Juntos Podrán Amanecer En un Sitio Especial Tomados Por sábanas Blancas En medio De Un abrazo Y una Sonrisa Como Hombre Podrás Aprovechar La oportunidad Para llevarle A la Cama Un Desayuno En Donde Ella Pueda Comerse Una Manzana Mientras Disfruta De un Cereal De Avena Así Juntos Podrán Observarse A los Ojos Para Ver Como Las Estrellas Brillan En El Día Para Ustedes Y Al Abrir Las Ventanas También El Sol Brillará Para Que Puedan Caminar Unidos Tomados De La Mano Esto Está Claro Mis Amigas Que Echan Cartas Ya Vieron Esto Ya Vieron El Lujo Detalle Que Viene Miren Esto Yo Sé Que Hay Muchas En Los Cielos También Pero Sobre Todo Las Que Están Aquí En La Tierra Miren Esto La Luna Es El Primer Es La Primera Carta Que Viene A Certificar La Información Ok La Luna Fíjense Lo Siguiente La Luna Imagínense Ustedes Mira Lo Todo Todo Esto Es Un Río Un Lago Y Aquí Están Ellos Dos Cerca Del Lago Lo Ven En Una Piscina En Medio De La Noche Ven La Noche Marcada Por La Luna Certificada Para Ti Lo Ves Con Lujo Detalle ¿No? Lorócopo De Enrique Hoy Con Lujo Detalle Mira Lo Siguiente Así Ustedes Como Pareja Mira A Ellos Dos Podrán Disfrutar A Plenitud De Compartir Juntos Así Que La Oportunidad De Abrazarse Estará A La Orden Del Día Ahora Escucha Esto Ya Va Más Profundo Mira Por Que Salió El Sey De Oro Que Esta Carta Nunca Casi Nunca Sale Mira Que Ellos Están Sumergidos En El Agua Los Que Usan Lente Por Favor Pónganse Los Lentes Vean Este Lujo De Detalle Están Dos Sumergidos Y Hay Unas Estrellas Brillando En Los Cielos Para Ellos Dos Miren Esto Miren Esta Belleza Como Dicen Mis Amigas Italianas Actividades Como Nadar Juntos Lo Ven A Los Dos Introducidos En Y Y Roce De Los Brazos Vean Que Son Los Brazos Lo Que Resaltan En Las Imágenes Les Permita Sentir Al Unir Sus Corazones Todos Sus Latidos Es decir El 6 De Oro Le Está Certificando Usted Con Mucho Respeto La Información Será Algo Verdaderamente Motivador Para La Unión En Pareja Juntos Podrán Amanecer En Un Sitio Especial Tomado Por Si yo hubiera Preparado Esto Hubiera Pasado Varios Años Tratando De Cuadrar Todo Esto Viene Hablar La Condescendencia Vean Las Sábanas Blancas Vean Las Envolturas Blancas Ok Que Están Aquí Marcadas Por La Condescendencia En Medio De Un Abrazo Y Una Sonrisa Como Hombre Es Este Que Está De Pie Es El Activo Ok El Que Está Haciendo El Papel De Hombre Es Este Aquí Podrás Aprovechar La Oportunidad Para Llevarle A La Cama Un Desayuno Ok Lo Que Le Trae En La Mano Izquierda Un Desayuno En Donde Ella Pueda Comerse Una Manzana Mientras Disfruta De Un Cereal De Avena Así Juntos Como Ellos Dos Este Está Haciendo El Papel Femenino Por Estar Arrodillado Ok Así Es Sencillo Así Juntos Podrán Observarse A Los Ojos Para Ver Como Las Estrellas Brillan En El Día Ven Que Todo Está De Día No Miren Miren Esto Está Completamente De Día En El Día Para Ustedes Y Al Abrir Las Ventanas También El Sol Brillará Para Que Puedan Caminar Unidos Tomados De La Mano Al Abrir Las Ventanas Vean El Pequeño Gesto Aquí En Forma De Ventana Este Recuadro Ok Y Allí En Ese Recuadro Todavía También El Sol Está Brillando Esto Está Marcado Con Lujo De Detalle Que Quede Para La Historia Para El Futuro Para El Presente El Horóscopo Enrique Certificando La Información Con Mucho Respeto Con Lujo De Detalle Hoy Para Todas Y Todos Ustedes Ok Que Si Me Siento Feliz Claro Imagínense Que Si Mi Corazón Está Brillando En Luz O Sea Como Lo Voy A Negar Como Voy A Negar Que Mi Corazón Está Brillando En Luz En Este Momento Mira Que Este Horóscopo Está Intenso Mira Quien Sale El Amor Y El Deseo Voy A Hablar De La Igualdad Espiritual Cita Textual De Wikipedia Dios No Privilegia Ningún Espíritu Creándolos A Todos Simples E Ignorantes Pero Destinados Invariablemente A La Perfección Con Actitudes Idénticas Para El Bien O Para El Mal Según Sea Su Libre Albedrío Fin De La Cita Textual De Wikipedia Vamos A Ver Que Espíritu Está Llegando Que Espíritu Se Encuentra Presente Ok Son Dos Enamorados Ok Son Dos Enamorados Que Están Subiendo Como En Medio De Una Copa Ok Pero Están Subiendo Con Un Brillo Muy Intenso Es Un Brillo Dorado Que Los Une Se Abrazan Y Dan Vuelta En Los Cielos Tocan Las Estrellas Y Dicen Que Viva El Amor Que Viva El Amor Enrique Que Viva El Amor Para Ti Enrique Que Viva El Amor Para Todos En La Humanidad Imagínense Ustedes Ellos Son Muy Elevados Estos Son Espíritus Muy Elevados Desde Las Manos Ellos Logran Hacer Que Fluya Como Lluvia Estrellas De Amor Para Que La Mente En Las Personas Se Impregne De Amor Y Entonces Todos Los Perros La Rabia La Violencia Queda A un lado Se Ha Pisada La Rabia La Violencia Se Ha Pisada Por La Luz Del Amor Abren Sus Brazos Los Dos Se Toman De La Mano Derecha Abren Sus Brazos Hacia El Exterior Ok Miran A La Tierra Miran A Los Cielos Unen Ambos Sus Corazones Un Solo Latido Y Este Comienza A Emanar Luz Es La Señal De Yo En Espíritu Para Decirme A Mi Que Ahora Me Toca Hablar A Mi Bueno Imagínense Que Les Puedo Decir Sin Palabra No Voy A Opinar Más Nada Sean Ustedes Si Ustedes Vieron El Espíritu De Estos Dos Unidos En Los Cielos Son Intuitivos Son Niños Índigos Son Niños Cristal Bueno Háganlo Saber En La Cajita De Comentarios Del Video Porque Su Opinión Es Importante Que Les Puedo Decir Por Aquí Si Ustedes El Espíritu El Espíritu Ok Si Para Ustedes De Alguna Manera Representó Un Punto De Fortaleza Lo Señalado Por El Seis De Oro O Por La Carta De La Luna O Por La Carta De La Condescendencia Por Favor Háganmelo Saber En La Cajita De Comentarios Del Video Para Juntos Seguir Construyendo Vínculos De Luz Recuerden Este Fue El Horóscopo De Enrique Estoy Para Apoyarlos Siempre Tomarle Su Mano Y Ver Sus O Brillar En Luz Recuerden Que Ya Somos Más De 5500 Suscriptores Y Una Mano Celestial Nos Ha Dicho Que Llegaremos A Ser Más De 10.000 Suscriptores En La Bendecida Red Social Youtube Recuerden Este fue El Horóscopo Enrique Estoy Para Apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas Bendiciones A Todos